Los nuevos hornos Balay de la serie Cristal son simplemente brillantes. Tienen tres acabados diferentes, blanco, negro y gris antracita, y un montón de modelos. La verdad es que estamos muy contentos con el horno. Y el diseño es espectacular. Además combina con el resto de electrodomésticos de Cristal. Tienes muchas posibilidades, diferentes medidas y puedes instalarlos solos o en columna en combinación con un microondas para adaptarlos a tu cocina. El panel es más estrecho y el nuevo tirador también, para darle un toque más moderno.